Mariela, le cambio de tema. El Consejo de Ministros aprobó hace algunas semanas un proyecto que tiene como objetivo garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género. ¿Las principales líneas de este proyecto cuáles son? Tenemos varios capítulos, cada uno de esos capítulos son fundamentales. Decimos que es una ley integral. Es una ley integral que, por un lado, enuncia y busca dejar con valor de ley los derechos de las mujeres que viven situaciones de violencia de género. Cuando hablo de mujeres, hablo de niñas, de adolescentes, de mujeres adultas y adultas mayores. Es decir, se cubre y se especifica toda la cuestión de cómo la violencia transita por las distintas edades de las mujeres. También, obviamente, se toman en cuenta situaciones particulares cuando, además de mujeres, son personas con discapacidad. Bueno, se deja planteado las distintas dimensiones de la violencia de género. Se deja planteado los derechos de las mujeres víctimas. ¿Qué derechos tienen a la hora de ser atendidas por los distintos estamentos del Estado? Luego, otorga obligaciones, responsabilidades, competencias a los distintos organismos en términos de distintos lineamientos de política pública. Es decir, la violencia de género no lo puede atender una sola institución. Tiene que ver con desarrollo social, pero tiene que ver con vivienda, con trabajo, tiene que ver con salud, tiene que ver con la educación, porque hay una fuerte impronta de promoción de una nueva manera de ser mujer y ser varón, porque la base de la existencia de la violencia de género tiene que ver con las pautas culturales y cómo desde las pautas culturales, de alguna manera, se les enseña al varón el uso y el sentir que tienen derecho a imponer sus decisiones frente, por ejemplo, en una relación de pareja o en la cuestión de los celos enfermizos o del control, que esto se ve mucho en los adolescentes y los jóvenes. Entonces, todo el alineamiento de educación y cultura es muy importante. Luego hay otro capítulo de acceso a la justicia. Nosotros estamos proponiendo una reestructuración de los juzgados especializados para que sean juzgados multimateria, para que las mujeres que están en situación de violencia de género en un solo lugar puedan tener la defensa, las medidas de protección, iniciar la denuncia penal, pero también todo lo que tiene que ver con lo civil, el divorcio, la pensión alimenticia, el régimen de visitas, que sea un solo juez que pueda atender integralmente el caso de ella y que no tenga que estar transitando por distintos ámbitos judiciales, que eso siempre tienen que estar contando lo que le pasó, justificando, demostrando. Y, por otro lado, nosotros pensamos que es muy importante todo el nivel de la reparación, todo el trabajo en relación a los medios de comunicación, para transmitir imágenes y mensajes que sensibilicen y que promuevan este cambio cultural que queremos. ¿Cuándo esperan que se apruebe el proyecto? Bueno, el proyecto entró en el Senado, va a integrarse en la Comisión de Población y Desarrollo. Por otro lado, nos dijeron que lo van a estudiar como un tema prioritario en esa comisión, así que pensamos que sea de rápido tratamiento. Es una ley larga, así que su estudio va a llevar, sin duda, su tiempo. ¿Puede haber un cambio real en Uruguay si se aprueba? Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es un cambio muy fuerte en términos de lo que es el reconocimiento de las distintas dimensiones de la violencia, de lo que es el derecho de las mujeres víctimas, todo lo que se transforma en relación a las medidas cautelares, al régimen de visita, a la actuación de la justicia, a un fortalecimiento de la responsabilidad del Estado en una atención integral a estas situaciones. El proyecto no prevé un agravamiento de las penas, ¿verdad? No, de ninguna manera. Nosotros no estamos de acuerdo con los agravamientos de las penas. La raíz, la causa, la causalidad, el combate de la violencia de género tiene que ver con el cambio cultural, así que las fuerzas en la educación y la cultura, pero sin ninguna duda es que cuando se comete el delito, ese delito tiene que estar muy claro y en ese sentido sí estamos, ya hay un proyecto de ley en el Parlamento que se recoge en este, de que la muerte, el homicidio de las mujeres sea enunciado como femicidio porque permite identificar la prevalencia de esta forma delictiva tan fuerte que ocurre en Uruguay. Pero la pena no la soluciona, nos quedamos con las penas que ya están en el Código Penal que son suficientes. Con esas penas es suficiente. ¿Y no quieren trabajar para modificar el Código Penal en otras cosas? Sí, el debate del Código Penal es un debate importante. Hay distintos artículos, nosotros ya le hemos presentado el año pasado propuestas que surgen de este Consejo Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica. Hay propuestas que están integradas además en este proyecto de ley por si el debate del Código Penal, que también es engorroso y largo, todavía no estuviera pronto en el momento que sí pudiera estar pronta la promulgación de esta ley, entonces aquí lo tenemos. Pero hay otros artículos más que se deberían de cambiar en el Código Penal. Según datos de la Cepal, Mariela, Uruguay lamentablemente es uno de los países con mayor número de muertes de mujeres ocasionadas por sus parejas o exparejas en relación con la cantidad de habitantes. O sea, somos un país que está bien arriba en esa triste tabla de oposiciones. ¿Por qué nos pasa esto? Es realmente muy contradictorio que el Uruguay tenga estas cifras, pero uno lo podría explicar por una cultura del no temetás, por una cultura bastante resistente a los cambios, que todavía tenemos muy internalizada, formas muy tradicionales de entender cómo tienen que actuar los varones fundamentalmente. Nosotros diríamos que en el ámbito de lo privado, toda la distribución de tareas, si bien uno puede ver en algunos sectores sociales y de acuerdo a las edades, hay parejas que realmente han avanzado en compartir más las responsabilidades a nivel del trabajo doméstico y del cuidado, lo que prevalece es la distribución sumamente tradicional de los roles. Eso produce violencia, eso genera una desigualdad que en determinado momento puede eclosionar en violencias muy graves, pero hay violencia emocional, psicológica, hay violencia patrimonial, en mujeres de todas las clases sociales, esto se ve en mujeres de clase media, profesionales, en mujeres altas, cómo pierden sus propios bienes porque los ponen a nombre de sus maridos y para los hombres les parece eso de lo más natural y llegado el momento de la separación pierden sus bienes. ¿Y eso se entiende como violencia también? Patrimonial. ¿Es violencia patrimonial? ¿No es una estafa o un engaño? Es que la estafa y el engaño es una forma de violencia, en este caso económica. Pero no es estafa y engaño en el sentido de que hay como una voluntariedad, hay como un acuerdo, surge de estos roles tradicionales que bueno, ya está, de lo económico no me quiero ocupar, ocupate tú. Pero pregunto por este punto justamente, ¿no se da también a la inversa? No, es muy raro. ¿Ah, sí? Es muy raro, claro. Ah, por eso. Por eso se implica como violencia de género. Me parece raro que esto se incluya como violencia de género cuando en realidad también muchas veces, yo por lo menos tengo la sensación de que se da al revés también. No. De que se ponen cosas del hombre a nombre de la mujer y marcha del hombre. Bueno, eso, cuando se ponen algunos bienes, estamos hablando, en general es cuando hay una empresa, una empresa familiar, en general eso está más vinculado a que el varón siente que puede tener, puede caer una deuda, puede caer una persecución de créditos, de situaciones de no pago. Entonces, sí que, digamos, se busca colocarlo a nombre de las mujeres para salvar esa cuestión. Yo estoy hablando cuando la empresa es familiar y la mujer no comparte el nivel de ganancia, ¿verdad? Queda todo a nombre del hombre, las cajas de ahorro. Claro, y usted dice que eso generalmente pasa para ese lado, nunca para el otro. No digo nunca, porque en la vida el nunca no es así. Pero es extremadamente mayoritario y que se explica por una disposición de las mujeres en términos de una internalización de que lo económico es tema del varón y entonces en el marco de una relación de pareja, de amor y de confianza se pone a nombre del hombre y para el hombre también es natural de que lo económico lo maneja él. Las grandes decisiones económicas. Eso por suerte ya en el mundo de hoy cada vez corre menos, ¿no? Es que lo que estoy diciendo es que no, es que tenemos la sensación de que corre menos, pero la información estadística del Instituto Nacional de Estadísticas da cuenta de que el Uruguay parece que ha cambiado, pero no ha cambiado tanto y las pautas tradicionales de relacionamiento y de distribución de roles y de responsabilidades entre mujeres y varones siguen estando muy presentes con modelos muy conservadores y muy tradicionales. Volviendo a la situación de los crímenes, ¿no? Sí. A mujeres por parte de parejas o exparejas. ¿Qué otra cosa están haciendo desde INMujeres para tratar de cambiar esta situación? Bueno, hay. Por un lado, nosotros trabajamos en coordinación con el Ministerio de Interior en el programa de Tobilleras. Es decir, cuando un juez decide que hay una situación de riesgo inminente debida a una mujer, la mujer hace la denuncia y se inicia el proceso judicial, el juez puede en algunos departamentos de Uruguay, Montevideo, Canelones, Maldonado, Ciudad del Plata, en San José, puede decretar la puesta de la tobillera. Cuando esto ocurre, nosotros tenemos un servicio especializado que atiende al hombre, al varón, al posible, al potencial agresor, y atiende a la mujer, la potencial víctima, en esa situación particular de que él tiene la tobillera y empieza un proceso de trabajo con él, con apoyo psicológico, donde es una pareja de psicólogo y psicóloga que atiende al varón y a la mujer también, porque está en esa situación de riesgo inminente, con precaución de que el hombre no se puede acercar. En esos casos, nosotros decimos que la tobillera ha sido muy exitosa. En esos casos, ninguna mujer cuyo potencial agresor se le colocó a la tobillera, ninguna mujer fue muerta. Sí que realmente es un sistema que previene muertes, es muy importante, pero son en aquellos casos que las mujeres denuncian y que el juez decreta la tobillera. Por eso es tan importante extender las tobilleras a todo el país, que es una meta del Ministerio del Interior, que nosotros vamos a acompañar con estos servicios de atención a hombres y mujeres, pero también nosotros tenemos equipos en todo el país, cuya tarea es promover, sensibilizar, difundir, porque nosotros vemos que en los pequeños pueblos del interior del interior todavía la violencia está naturalizada. Es decir, se considera normal, como te decía, las pautas culturales siguen muy presentes, entonces las situaciones de violencia se consideran como naturales, no hay un reflejo de pedido de ayuda, de denuncia, se considera como una traición denunciar, o por el contrario, se tiene mucho miedo porque quien rodea a la mujer a veces no apoyan que hagan ese camino de denuncia, entonces tenemos sí un porcentaje muy alto de muertes de mujeres que nunca denunciaron su violencia, la violencia vivida. ¿Cómo están funcionando las líneas de asistencia gratuita? Tenemos el servicio telefónico de la Intendencia Montevideo, que es un servicio a nivel nacional, que tiene una alta especialista, telefonistas con un grado de especialidad muy grande, reciben un número de llamadas interesantes, pero yo creo que debe ser potenciado por su capacidad de atención a nivel de todo el país, a veces es el único recurso que tienen las mujeres del interior profundo poder hacer esa llamada telefónica. ¿Se registró un aumento de las llamadas últimamente? Las llamadas están en un promedio constante, no se ha registrado un aumento, tiene un nivel constante de demanda, cuando hay campañas específicas de difusión del número, en ese momento aumentan y luego vuelve a la meseta común, que está aproximadamente en 3.000, 3.500 llamadas al año. ¿Hay una sensación de que las mujeres hoy se animan a denunciar más que antes? Sí, eso sí. ¿Eso es una realidad? Eso es una realidad. Hay mucho más conciencia ciudadana, sobre todo en el área metropolitana, a nivel de la ciudadanía, de que es un delito la violencia de género y que la mujer no es culpable de eso y que tiene todo el derecho a pedir ayuda y a denunciar. Esto lo tenemos que seguir fortaleciendo a nivel de todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias!